...partida de la institución educativa José Miguel de Restrepo Puerta, Copacabana, liderada por Lina María Álvarez Uribe. Ahí tenemos las nueve subregiones. Pro Antioquia, coordinadora de los premios Antioquia, la más educada, y las empresas que apoyan el premio, porque tiene una recomendación de los jurados, entregan un reconocimiento especial a la experiencia significativa Mangle Colorado, Inca de corazones que reveló... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.